Hola, soy Fabricio Altamirano. Este próximo 14 de octubre queremos invitarte que tú nos acompañes en el Estadio Cuscatlán. El propósito es romper el vicio de violencia y que te unas a dar un símbolo de paz. Quiero que te unas y marques la diferencia. Este 14 de octubre te esperamos en el Estadio Cuscatlán. Estadio Cuscatlán